Siempre con el antivirus ahí, leviniendo los virus, más que todo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa ahora, pues. Rápidamente, ¿no? Estamos despejando a los pequeñitos a ver qué pasa. Estamos despejando, acá están entrando poco a poco. Poco a poco están entrando. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, joven. A ver. A ver. Siguimos esperando. A ver. Vaya, vaya. Muy raro, ¿verdad? No solamente somos dos, nada más que algo. Otro día se venían embalanchas. Y hola, buenos días, profesor. 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 Buenos días, pero ahora no. ¿Qué habrá pasado, profesor? A todos, o todos, creo que todos están teniendo que ir al baño juntos. O sea, que me trae mala espina. Bueno, legalmente tenemos que esperar cinco minutos. Estamos en el minuto 2.15. Minuto 2.15. Bueno, será la primera vez que les ponga falta, pues. Al mismo lado, a la cabeza. Nosotros nos pueden ganar, pues. Entonces. Vamos a ver. Escribí bastante, ¿ah? Pero bueno. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Puede ser, ah, no, 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 no. No, 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 no. Minuto 4.7. A la 5 empezamos y empieza a poner la raza torta. Si, si, si. La raza hay que aplicar la ley. Hay que aplicar la ley. Ya, ahí está. Rapidamente. Vamos a ir. Bueno, ahora sí, ya empezamos aquí. Rapidamente. Empezamos a ver dónde está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En el secundario. Acá. Rapidamente. Vamos a ponerse a la base. Y que lo demás que no me dio al tarde es bueno. Sustan las consecuencias. Vamos a copiar esto. A ver, copiar. La asistencia de geografía. Ahí tenemos que salir. Estamos también en el minuto. Minuto 5 con 28. Ahora sí está. La asistencia. Aún está un poco. La asistencia de geografía. Vamos a poner en esta parte. A ver. Sebastián Calderón, ¿no? A ver, Sebastián Calderón. Les estoy ingresando. Aquí empezamos a contarla. Está. Ya. Yo tengo aquí. A ver. Según esto. Profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya está. A ver. Temprano. Luego tenemos a... Profesor. Profesor. ¿Qué? Profesor. ¿Qué? ¿Ah? Dime, dime. Profesor, es que el polo de buzo no lo tengo porque ya no me queda. Y la situación es que cuando pedí ir a ver los polos y comprarlo, decían que iban a venir el próximo mes o la próxima semana. Y hablé con el tutor también. Dime, ropazo, ¿no? Ropazo. ¿Qué de esta lanza? A ver. Ya Meli, ¿no? Ya Meli, Ya Meli, Ya Meli. ¿Apillo cuál es, Ya Meli? Ah, esta ya. Es Daniela, ¿no? Vamos a ver. Ya Meli es Daniela, ¿no? Vamos aquí a Monja y Monja. ¿Alguien más? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Fabricio. ¿Alguien más que haya venido? Buenas tardes profesor. Buenas tardes. Bueno, vamos a ir a lo más importante, el esencial digital. Y te voy a explicar esto porque bueno, ustedes han pasado a primero y segunda, y no hay cosas que no saben. ¿Ya? También. En esta. En esta parte. Aquí donde dice, donde está la secundaria. La poca de arriba, acá de arriba, 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 arriba. Ayer se te mandó un link. ¿Ya? En este link. Es la invitación al grupo de Facebook. El año pasado, en secundaria, todos los salones, trabajamos, ¿sí, Cervantes? ¿Es el mismo Facebook que tenía el anterior año? ¿Ya? ¿Ya? Si le pongo a mandar la solicitud, porque me la han hackeado y le han debido a todos los contactos. ¿Ya? Tú vuelves a mandar la solicitud. ¿Ya? ¿Ya? El punto es lo que ustedes. El año pasado, aunque ustedes tenían el Facebook, solamente ustedes lo utilizaban para poner las existencias. Entonces, si se acuerda. ¿Ya? ¿Ya? Pero en secundaria, el Face se utiliza para otra cosa. ¿Ya? Y te lo voy a contar. ¿Ya? En la parte de arriba, en esta parte de aquí del Face, es donde están los grupos de estudio. Yo hago clic aquí. ¿Ya? Y en esta parte que está aquí. A ver. Esta parte. ¿Ya? Que dice grupos. Están todos los grupos de estudio. ¿No? Vamos a ir al grupo de. A ver. Este grupo de primaria. Pero a nosotros nos interesa geografía. El primero de secundaria. ¿Ya? A ver. Buenas tardes, profesor. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? 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 Aquí está. Geografía del primero. Prácticamente esta es tu aula. En este grupo de geografía. Y hay otro grupo de historia de Perú. Otro grupo de historia universal. Y luego los profesores que van a. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué va a dejar las tareas? Aquí. Por ejemplo. Yo te voy a poner acá. Esta era. Cero uno. Copia el esquema. Copia el esquema. ¿No? Te puedo copiar el esquema. Que se yo. Luego te lo dedico. No sé. Como un par de globitos. Y te lo publico. ¿No? Y tú. Como vas a ser miembro de este. Solamente tú. Porque nadie más lo va a poder ver. Lamentablemente. ¿No? Hay que hacer tarea. ¿No? Ah, ya. Hay que copiar el esquema. El esquema de la clase de hoy. Ya hay que copiarlo. ¿No? Esa va a ser la tarea. ¿No? Entonces. Yo tengo que agregar. Hasta ahí te invitar. ¿No? Te voy a invitar. Y tengo que buscar. A ver. A ver. Josué. No. No sé quién será. Lili Muñoz. No vamos a eliminar. No sé quién será mamá. Ah. Esos son de secundaria. Segundaria. Bueno. Es papá de secundaria. Porque yo ya los conozco. Pero ustedes no los conozco. ¿De verdad? Luana. Que el croce es de quinto. Rodrigo. Joao. Entonces aquí. Álvaro Matías Cayu. Que tiene segundo. Para agregar. A ver. Escoli. Acá tenemos a. Sufón. Que será. Mi mamá. Mi mamá. Es. Bueno. Entonces te la vas. Usa el fe de tu mamá. Siempre. Cuando tenga tu nombre. Que tenga tu nombre. Es que no sé cómo sigue ese proceso. Cambia tu nombre para agregarle. A ver. Luego. Almita. Ya. Naomi. No sé quién será. Yo soy. Naomi. Naomi. Ya está. Esto ya está. Ya. No, no, no. Noi-mi. 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 Ya está. No. Ya está. Cualquiera puede ser. No. La pillo completo. No. Hay un montón de la homestría. Ya. Entonces yo estoy buscando. No busco los alumnos. Matías Matamor. ¿Es de sexto? No. No es de sexto. ¿Qué hago? ¿Es de sexto? Tampoco. No sé. La huanca sí, pero no. La huanca sí, pero no. La huanca de primero. La huanca de primero. Eh. Antoine. No sé quién será. No sé quién será. Gisela. Ahorita la eliminamos. José Francisco. Vérselo. Pues tienes que armar tu nombre. Pues espera un momento. Ya vamos a ver. ¿Quién es Becker Ventosilla? ¿Se conocen? ¿Es de aquí? Es el papá de Nicole. ¿Y Nicole? De Nicole Ventosilla. ¿Cuál es de sexto? Primero de segunda. Aileen Morin. No es de sexto. Matías Fabricio. Que no sé si es de primero. ¿No? Fabricio Cayupe Caballero de primero. Tampoco no se sabe. No sé quién será. A Lene y a Nene Vega. ¿Dónde está? Que. Aquí. Supongamos. Vamos a poner el caso de María Claudia. Sé que es su mamá. Me he dicho que es su mamá. Pero ella reduce ese punto. Yo he agregado hasta ahorita. He visto toda la lista. De todos los contactos. Que me han mandado la solicitud. Y solamente he visto tres de primero. Profesor. También había Tiago. Ahí estaba. Que. Que yo buscaré. El punto está aquí. Y. María Claudia. No. No cabe el nombre. La sacaré. No sé. Yo no voy a estar. El Fernando. Me tiene mamaría. ¿No? Para cambiar el nombre. De repente. Es tu grupo. Es tu Facebook. Es tu otro nombre. Qué sé yo. De repente. Es el Facebook de mamita. ¿No? Y. Ahora. Yo no sé. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? De verdad. No lo sé. ¿Ya? Entonces. No te puedo agregar. Porque yo no sé el nombre de tu mamá. ¿Ya? Entonces. Tienes que colocar. En el nombre. Tu nombre. ¿Ya? Entonces. Supongamos que quieres cambiar el nombre. María Claudia quiere cambiar el nombre de tu mamá. ¿No? Para ponerse en su Facebook. Porque lo va a usar ella. ¿No? Se va aquí donde dice Cuenta. Hace clic acá. Búscalo donde dice Configuración y Privacidad. Hace clic aquí. Busca otra vez la Configuración. Hace clic aquí. Y automáticamente le va a salir la primera opción. Nombre. Ahí está. Acá tienes que ir. Y cambia tu nombre. ¿Ya? Y le vas a aceptar. Nada más. Así de fácil. ¿Ya? Ahora sí. Ya depende de ustedes. ¿Ya? Ahora sí empezamos con el tema. ¿Ya? A ver. Vamos a ver. Primero de secundaria. Primero de secundaria. Martes. A ver. Primero de secundaria. ¿Ya? El último tema. ¿Ya? A ver. Esto lo hemos hecho la noche pasada todavía, ¿no? No, todavía no lo hemos hecho. La verdad, no hemos ido localización. Ya. Ahora. Bueno, nos dice aquí rápidamente. Hemos perdido. Diez minutos. ¿Ya? Pero bueno. Son diez minutos que va a valer la pena cuando. Porque ya saben cómo ingresar, ¿no? Ahora. Pues aquí. La palabra geografía. Genocía. ¿Ah? La palabra geografía. La palabra geografía. En griego. En griego. Tiene dos significados. El primer significado es geo. Y geo significa descripción. Y el segundo significado de la pie. Que significa tierra. La palabra geografía. ¿Ya? ¿Ya? Por ende. La palabra geografía. Por ende significa descripción de la tierra. Entonces ya hemos aprendido algo nuevo, ¿no? Está. Un. Esquisto ahí. Ya muero porque sea la próxima clase para tomar la práctica. De verdad. Estoy muriendo por hacer eso. ¿Ya? Luego tenemos. El origen. Cuando apareció la geografía. ¿De dónde apareció? ¿No? Y nos dice. Que la palabra geografía aparece en Grecia. Ya vamos a ver qué es Grecia. No se preocupen. Es una cultura. Y así como Chavín nace a Paracas. Es Grecia es una cultura, ¿no? Aparece en Grecia. Dos mil años. Dos mil quinientos antes de Cristo, ¿no? Y que el padre de la geografía es el cateto de Mileto. Es el padre de la geografía. El papá. El que le inventó. ¿Ya? Ahora te dice. Padre de la geografía. Pero hay un pequeño problema. Ojalá que no te confundas. Ahora te lo voy a poner. ¿Ya? Lo más grande. Padre de la geografía antigua. Porque también hay un padre de la geografía moderna. ¿Ya? Y él no tiene que saberlo. ¿No? Te vas a morir en los mensuales. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Qué te lo digo? ¿Ya? No dice aquí, no. El cateto es el padre de la geografía antigua. ¿No? Porque él fue el primero que creó la obra geografía. La obra geografía. ¿No? Ahí es donde empezó a describir todos los animales y las tratas de la época. Lo empezó a describir. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que significa la palabra geografía, descripción de la tierra. Y ahora nos vamos con el concepto, la definición. ¿Ya? Nos dice que la geografía es la ciencia que estudia las interrelaciones entre el hombre y el medio ambiente. ¿No? En el que vive. ¿Ya? Que quede bien clarito ahí. ¿No? ¿No? Que lo voy a poner, ¿Ya? Que lo voy a poner de amarillito patito, ¿Ya? Ciencia que estudia las interrelaciones entre el hombre y el medio ambiente que lo rodea. ¿Ya? ¿Ya? Ahí está el concepto. Corto, fácil y ya está. Listo para ser aprendido. ¿Ya? Ahora. En la geografía nos dice que es una madre ciencia. ¿Por qué la geografía? ¿Por qué la geografía es una madre ciencia? Porque gracias a la geografía, ¿Ya? Porque gracias a la geografía, ¿Ya? Se inventó la física, un punto de física que tú llevas, gracias a la geografía. ¿Ya? ¿Ya? La química, se inventó la química gracias a la geografía, ¿No? Para estudiar los microorganismos, ya está. La geología también se inventó, ¿No? La geomorfología también, ¿No? El estudio de la tierra. La ecología, el estudio de los hábitats, también, gracias a la geografía. La economía, que estudia las riquezas de los paisajes, gracias a la geografía. Por eso la geografía es una madre ciencia. Porque gracias a ella, se inventaron otras ciencias, ¿Ya? Ahora, otra cosa importante, nos dice aquí, que hay que saber diferenciar entre el espacio geográfico y el paisaje geográfico y el paisaje geográfico. Muy diferente, paisaje geográfico y espacios geográficos. ¿Todo mi sí, María Claudia? Profesor, ¿Puedo avisar o no? ¿Puedo tomar una captura a todo lo que está subrayando y todo eso? Profesor, ¿Tú puedes tomar la captura cuando usted quiera, María Claudia? ¿Ya? No, no necesita pedir permiso, ya sabe. Solamente aprieta su botoncito print o si no recorte, ya lo recorta automáticamente, ¿Ya? Para eso no necesita pedir permiso, no se preocupe. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la diferencia, ¿Ya? Nos dice aquí, el espacio es el área accesible, ¿No? Es el área donde vive el hombre, ¿Ya? Y por lo tanto, esto es el área donde el hombre realiza sus actividades. Por ejemplo, ¿Estás en tu casa durmiendo? ¿Estás realizando la actividad de dormirse o no? Bueno, entonces tu casa es un espacio geográfico, tu trabajo, donde trabajas, ¿No? Es un espacio geográfico. Los espacios geográficos, como dice acá, son áreas habitadas por el hombre. Toda área habitada por el hombre son espacios geográficos. Digo, sí, yo estoy teniendo, yo también tengo calor, mira, mira, fuerza, fuerza, ya falta poco, ya. Yo también ahí, estoy que la aguanto, pero ahí estamos en la lucha, ¿Ya? Es lo que tienes por listo, ¿Ah? Yo no, yo tengo un camino todavía. Y manga larga todavía. ¡Qué maldad! Ya. Sigamos aquí. Ya sabemos que es un espacio geográfico, ¿Ah? Sabemos, ¿No? Es el área donde vive el hombre. Ya está. Ahora, el paisaje es muy diferente. El paisaje son las regiones que el hombre observa. Es donde no vive el hombre. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? ¿Está claro? Ya está. Observar, dice que sí, lo demás, bueno. Yo voy a rezar, pero voy a esperar el viernes, lo voy a amar así. Voy a coger mi taza de café y voy a armar mi práctica. Y ya está. Nos veremos el viernes. ¿Ya? Vamos a cerrar esto y vamos a pasar al siguiente esquema. Estamos minuto 24 con 50. Tenemos tiempo de sobra, espero que no se preocupe. ¿Ya? Tenemos el siguiente punto. Concepciones geográficas. A ver. Acá te voy a poner tu definición para que más o menos entiendas que son las concepciones geográficas. A ver. Creo que lo voy a poner con color fresquito para que se vea mejor. Son las escuelas cuyas ideas Las escuelas plantean la importancia de la geografía para el hombre. Ya sabemos que son concepciones. Son escuelas cuyas ideas plantean la importancia de la geografía para el hombre. Para que le tomen importancia. Tenemos lo siguiente. Tenemos que son dos escuelas. Son dos escuelas. Que te quede bien clarito ahí. Son dos escuelas. La primera escuela geográfica se llama determinismo geográfico. La primera escuela. La segunda escuela se llama posibilismo geográfico. ¿Verdad? Ahora. La escuela de determinismo geográfico es una escuela alemana. Escuela alemana. Y su representante, su líder, es Federico Rachel. Ahora. En cambio, la escuela del positivismo geográfico, es una escuela francesa. ¿Ya? Y está integrada, su representante, es Pablo de Labrache. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Pablo de Labrache? Su representante. Ya hemos visto las... Conocemos las dos escuelas. Conocemos de qué país son. Y conocemos sus representantes. Dios mío, estás teniendo clarita que te vas a morir. Te vas a morir. A ver. Lo dice. ¿Cuál es la importancia? Según la primera escuela. El suelo regula la vida de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que según la riqueza del suelo donde vive, hace que los pueblos sean más ricos. Un ejemplo. Imaginen que el Perú fuera puro desierto. Imagínense nada más. Seríamos ricos o no. Bueno, como están un poquito callados, voy a usar la ruleta preguntona, pues. Vamos a ver esta opción. A ver, ¿dónde está? La ruleta preguntona. ¿Quién María Claudia? ¿Quién? Sí, María Claudia. ¿Puedo contestar o voy a agarrar la ruleta preguntona? ¿Puedo contestar o voy a agarrar la ruleta preguntona? A ver, voy a coger la ruleta preguntona. ¿Ya? A ver, vamos a ver acá. Primero, el secundario. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Vamos a poner pantalla completa. A ver, vamos a ver acá. Vamos con primero, el secundario. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Según la primera escuela, nos dice determinamos geográficos. El suelo regula la vida de los pueblos. Y nosotros dijimos, ¿no? ¿Qué pasaría si el Perú? Nosotros sabemos que el Perú es un país rico porque tiene una gran diversidad paesatística. Tiene minas, montañas para extraer minerales. Pero, ¿qué pasaría si nuestro territorio fuera puros desiertos, Brittany? Por eso no lo escucho mucho. A ver. ¿Qué pasaría si viviéramos en un pueblo desiértico? Sin plantas, sin animales. ¿Qué pasaría si viviéramos en un país pobre o rico? ¿Tú qué opinas? A ver, a ver. ¿Pobre? Y claro, pues, tenemos un país pobre, ¿no? Este concepto, el determinismo geográfico nos dice lo siguiente, pues, ¿no? El suelo en nuestro territorio tiene que ver mucho con la vida de los pueblos. Si nos toca una buena tierra, así como nosotros que tenemos una gran diversidad de paisajes, ya minería, ¿no? La vida de los pueblos va a ser próspera, ¿no? Dice, gran desarrollo de los pueblos y del hombre, ¿no? Gracias al medio ambiente. Es muy importante el medio ambiente. Que el suelo del medio ambiente sea próspero. Ahora, en el caso del positivismo, como dice Pablo Vidal de la Bracha, dice lo siguiente, el medio geográfico no determina la actividad humana. O sea, prácticamente el positivismo le está diciendo al determinismo que esté equivocado, que no tiene que ver nada. Sino que la riqueza del país depende de la capacidad creativa del hombre. ¿Ya? Un ejemplo te voy a dar, ¿ya? Imagínate, no sé si te acordarás, la cultura nazca. O la cultura mochica. Ellos vivieron en un desierto, ¿es o no? Vamos a hacerlo, ¿ya? A pesar de que ellos vivieron en un desierto, lograron prosperar. ¿Por qué? Pues hicieron sus canales de acueductos, ¿no? Y llevaron el agua. Esto es creatividad. Sabieron cómo manejar el espacio geográfico, ¿no? Pues eso no dice el positivismo, ¿no? No depende del medio geográfico. Depende de la creatividad, de la capacidad humana. Esta es la diferencia entre determinismo geográfico y positivismo geográfico, ¿no? ¿Hasta acá hay preguntas? ¿Todo claro, chicos? ¿Está atradito? Sí. Ya está, supongo que sí, pues. Yo voy a dejar. ¿Ya? Igual yo lo voy a descubrir cuando llegue el día de la práctica. Ahora, para terminar ya. Minuto 33 con 45, que lo hacemos. La geografía en la edad moderna. ¿Ya? Ya vamos a avanzar ahora. En la edad moderna. ¿Ya? No dice. El padre de la geografía moderna. Ya hemos visto. Ya hemos visto el padre de la geografía antigua. Ahora vamos a ver el padre de la geografía moderna. Su nombre es Alexander von Humboldt, ¿no? Este personaje aparece en el siglo XVIII. Este personaje tiene su discípulo. Carl Peter. Fue su discípulo. Estos dos personajes. ¿Ya? Sentaron las bases científicas. Fueron los primeros. Digamos, los más importantes. Aunque había otros. Geólogos. De la edad moderna. Van a crear el principio de causalidad. Creo que lo hemos visto. No, todavía no hablamos de los principios. No, no falta la siguiente. La siguiente clase. Pero van a crear el principio de causalidad. Lo importante de todo. ¿Ya? Acá tenemos, ¿no? Federico de Raquel, el representante del determinismo geográfico. Pablo de la Bracha, de la Bracha, positivismo, ¿no? En la edad moderna. En la edad moderna. Hay otro concepto que ya hemos visto en la primera diapositiva, ¿no? Ciencia que estudia las interrelaciones entre el hombre y su medio ambiente. Este es el concepto de geografía en la edad moderna y que ha continuado hasta nuestros tiempos, ¿no? ¿Hasta acá hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay preguntas? ¿Puedo clarinarte? No, profesor. Ahora sí, voy a volver a llamar lista. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahí está acá? ¿No? Ya vino... ¿Qué hago, mi lado? ¿Ya llegó? ¿Qué hago? ¿Ya vino? ¿Qué hago a la una? ¿Qué hago a las dos? No, no ha venido Ventosilla, Nicole Ya vino Ventosilla Ah, pero porque los chicos ya quieren También han quedado de saltar ya Están ahí con su carita ahí Ya quiero que acá Ya, a ver Ventosilla No ha venido tampoco, ¿no? De la Cruz Marjorie De la Cruz No viene, ¿no? De la Cruz Tampoco no viene, ¿no? O sea, hoy día Solamente dos tomadas han faltado Estamos cerrando La asistencia Chicos Cerramos la cruz de hoy día Ya Bueno El secundarial A diferencia de primaria No se deja mucha tarea Eso es lo bueno, ¿no? La tarea solamente es copiar la clase Nada más Aunque no la pregunto Entonces chicos Eso fue todo ¿Alguna pregunta antes de terminar? No, profesor Ok No De mi parte no Ok Ya saben Ya tienen que mandar su solicitud Al Facebook ¿Ya? Y no como se entiendan De cuál es la tarea ¿Ya? Entonces vamos a dejar de compartir ¿No? Entonces chicos Nos vemos ¿Ya? Nos vemos Carito Cuídenselo Hasta luego No No ¡Gracias!